Hola que tal visitantes, bienvenidos, un vídeo más aquí en el Divino Aroma y bueno en esta ocasión vamos a estar revisando el catálogo de Arabella de esta campaña número 9, así que si quieres saber qué ofertas vienen pues acompáñame a revisar este folleto Pues bueno visitantes, aquí ya vamos viendo que se lanzó una nueva fragancia la fragancia llamada Arabella Woman, huele muy rico es un aroma muy delicioso y ya estamos viendo que se están adelantando para mamá sus regalitos en 100 pesos y bueno de alguna manera rapidísima voy a compartir con ustedes las notas que tiene este perfume y bueno al parecer está enriquecido con notas como grosella negra, pera, semillas de ambrete ambrete dice acá, iris, flor de azar, praliné, patchouli y vainilla por ahí ya me han comentado algunas personitas que ya tienen esta fragancia y que la conocen que se parece a la vida, es bella verdad, entonces pues la verdad es que huele muy rico huele muy rico, si como que tiene ese toquecito pero está como que más delicioso aquí entonces pues vamos a ver si lo podemos adquirir o comprar o a ver qué pasa y bueno también de la misma línea pues viene la bolsita por 150 pesos en la compra de productos o paquetes de las páginas 2 a la 31 y pues bueno aquí está la maletita pues la verdad se ve bonita dice que trae corre ajustable, forro interno, broche con imán y pues bueno ahí está vamos a ver por acá las fragancias gatitos en 90 pesos ya las veo cada vez más económicas yo me acuerdo que cuando inicié con arabera las veían 100, 120 y de ahí no pasaban ahora ya vienen a buen precio de aquí nada más me falta una que es la chic entonces pues ya después la vamos a pedir es que esta dulcecita casi no fue muy de mi agrado está muy frutalito pero no huele mal, no huele mal apasionata con glitter en 80 pesos no conozco este aroma, vamos a leerlo a ver qué tal mmm, sí como que está medio orientalillo ahí floral frutal tuberosa bueno, en 80 pesos este sí me gustaría probarlo porque este no lo tengo y huele muy rico floral frutal gourmand en 70 pesos es un precio especial, la verdad es que sí está muy buena la oferta estos body mist que el último fue este moradito yo no lo tengo pero me lo compró una clientecita y a ella le gustan mucho estas fragancias de Arabella body mist en 60 pesos, creo que están en un buen precio la fragancia alebrije está en 90 pesos y bueno, yo voy probando aquí con ustedes los aromas porque la verdad son perfumes que todavía no me llaman la atención y que aún no conozco me falta esta lunita clásica, está en 70 pesos está a un buen precio y bueno, la verdad es que para mí Big Glam no fue un acierto total me gustó más la clásica, la de Bijou pero pues bueno, ya es cuestión de gustos 100 pesitos, ya tenía rato que no veía Totally Woman por acá también Seducione en 90 pesos por acá Ada Arabella órale, 3 por 180 pesos a estos sueños realidad yo tengo este perfume pero la verdad es que ya no recuerdo el aroma creo que huele muy rico porque ya me lo voy a terminar pero bueno, es un aroma floral frutal 3 por 180, creo que está muy buena la oferta este es el que me llama la atención Arabella Wishes en 70 pesos ya conocí Chocolop, la verdad es que sí está muy dulcecito el aroma, está, pues sí, gourmand, está rico esos dos de allá no los conozco, 90 pesos ahora sí que empezó con lo fuerte Arabella con la perfumería aquí en el catálogo este sí me interesaría conocerlo dice que regresa por 100 pesos y esta es la fragancia edición especial para mamá colonia con atomizador admirable, oriental, frutal y pues vamos a ver qué tal su aroma casi no huele aquí pero bueno, no, casi no huele dice acá que pues es una edición especial aquí sigue marcándose la promoción para la bolsa si tú compras este producto te vas a poder llevar la bolsa en 150 pesos estas sí ya las veía y ya tenía rato que no las veía así de caras yo las compraba en 60, 70 pesos y de aquí ya nada más me faltan estas dos ya veo que el macarrón ya no está ya casi no sale por acá Sweet Glam este no me gustó está demasiado dulce, visitantes yo lo usé y así como lo usé me lo terminé usando en almohadas fue demasiado fuerte conmigo ahora sí que sí pudo conmigo y está en 70 pesitos está económico todavía tampoco conozco abril un paquete de 4 por 170 este es un perfume para cabello en 70 pesos está bien es de 150 mililitros promesa de amor me gustó la usé en hace un tiempo la verdad es que me gustó muchísimo por allá Arabela Moon está muy frutalito pero está ideal para este calor esta temporada Tenderlob también muy rico muy clásico en 90 pesitos por acá tenemos productos que ya que me encargaron vean viene una buena compra porque dice en la compra de cualquier producto de las páginas 34 a la 69 te vas a poder llevar a 25 pesos cada uno de estos productos y bueno la 34 aplica a partir de la siguiente hoja o sea a partir de acá en adelante y pues bueno ahí está en 25 pesos cada uno y ahí vienen los tonos Obsesion Nude 8 horas sin retocar alta intensidad su precio regular es de 80 pesos dice por ahí y bueno aquí hicieron algunos encarguitos vamos a checar cómo están las bases y todo pues ya estaremos viendo a ver qué tal miren por acá ya viene el este delineador también de 3.5 mililitros por acá este que es un diseñador para las cejas miren por acá también ya vienen más productos y lo mismo gratis la segunda iguales o combinadas especifica las tintas que desea solicitar miren aquí también ya me pidieron dos tintas para cejas y le aplicaría como dice acá que escoja sus labiales en 25 pesos órale pues la verdad es una muy buena oferta a ver si yo también aprovecho por lo menos uno porque les digo que ya tengo bastantes labiales pero miren por acá vemos un fijador estas máscaras para pestañas en 60 pesos igual aplica la promoción de que te puedes pedir labiales en 25 pesos entonces está muy bien esa promoción hay visitantes por lo que veo está muy muy bien ya tuve este por ahí lo van a ver en productos terminados pero como que se hizo medio feito pero si pegan bien los glitters estos delineadores me llaman la atención el color pastelito se ve muy bonito y sigue aplicando la promoción para los labiales en 25 pesos por acá te puedes llevar el polvo traslúcido las perlas que yo tengo estas de por acá buenísimas miren estos por acá que son los correctores en barra miren por acá tenemos ya tantos hay tantos tantos productos ahora si tiene una gran y amplia variedad de arabella también no se está quedando atrás pero bueno es lo que me sorprende ahora si bastante que creen que yo tengo de estos labiales de carbon black no sé como vengan ahorita pero tengo esos tonos así oscuros pero están durísimos en serio durísimos como una piedra y no se deslizan tan fácilmente pero no sé si aquí ya hayan sido diferentes las consistencias y las fórmulas y trae 40% de descuento ya incluido en 40 pesos cada uno y bueno yo nada más les comento mi antecedente pero igual ya les cambiaron la fórmula por aquí de la línea amouret miren máscara para pestañas o estos esmaltes en 40 pesitos este último se ve padre porque como que está traslúcido este como tornasolado se ve muy padre y sigue aplicando la promoción de labiales en 25 pesos esta máscara para pestañas yo ya la usé huele muy rico bastante por ahí creo que van a ver un video con ella que hable de ella más bien huele muy rico huele como a chicle pero en mi ojo como que si pasa un poquito por los aceites como es aceitocito me mancha entonces es lo que no me gusta también ya probé este desmaquillante buenísimo super excelente bastante bien que inmediatamente desmaquilla retira todo el maquillaje si lo recomiendo me gustan mucho este tipo de productos para mi lo malo es que luego está chiquito y los acabo rápido pero bueno por acá hay esmaltes miren en 30 pesos se ven bonitos estos tonos no dice que sean nuevos yo me imagino que ya estaban ahí y bueno por acá el tratamiento para las pestañas en 40 pesitos ven que estos tratamientos se hicieron pues muy famosos uña milagrosa uno en 60 o dos por 70 pesos por ahí tengo uno sin usar y uno en uso pero ahorita no me lo he aplicado miren por acá el maquillaje de baba de caracol maquillaje en polvo también de baba de caracol por aquí vemos el lápiz delineador con un 55% de descuento miren por acá irrepetible cada uno es un lápiz para cejas de la línea de baba caracol más elixir en 13 pesos si les gustan este tipo de lapicitos aprovechen porque están muy muy económicos muy económicos miren por acá otro tratamiento este es con este es con colágeno nutritivo para las pestañas igual en 40 pesitos por acá los crayones de pura seda en 35 pesos y también aparte el sacapuntas doble en 30 pesitos esto si me llama la atención se ven bonitos esos tonos he visto creo que salen muy buenos creo que a la mayoría del público les gustan estos crayoncitos y bueno por acá vemos más esmaltes de la línea nude de la línea nude también aprovecho esta gran oferta en 20 pesos ahora le están muy económicos 20 pesos y pues bueno al parecer son de 9 mililitros así que pues está muy bien para 20 pesitos está muy muy bien yo considero por aquí el restaurador de esmalte el restaurador de máscaras de pestañas este gel frío para las uñas miren luego por acá unos tratamientos que reparan o endurecen y puedes elegir cualquiera de los dos en 40 pesitos de 10 mililitros cada uno la línea que gel en 40 y 30 tanto la máscara como el delineador por acá miren esto es a la belleza yo por ahí tengo uno pero también no me gustó mucho ya tienen tiempo que lo compré igual les han cambiado su fórmula pero bueno 40 pesos y miren todavía sigue aplicando la promoción de labiales para 25 pesos precio nunca antes visto miren este rizador y el enchinador y las pinzitas cualquiera por 17 pesos cuando su precio regular es de hasta 37 39 pesos y bueno ya pasamos ahora a la joyería miren este último nuevo set en 100 pesitos aretes anillo y su collarcito o su dije en 100 pesos y bueno por acá ya vemos más novedades 12 pares de aretes arracadas esos pendientes verdes cualquiera de estos por 70 por 80 pesitos tienen bastantes bastantes gamas de aretes las pulseras esta está muy bonita a mi me gustan este tipo de pulseras donde cuelgan cositas esta padrísima 120 miren por acá los dijes el rosario los el reloj de dama tanto para caballero acá hay desde 300 pesos y de caballero en 329 bueno 330 pesitos miren por acá ya vemos ahora accesorios para caballero las carteras desde 130 miren esta crema esta huele muy rico en el campaña pasada creo que venía más económica ahora vienen 100 pesos pero huele muy rico y todavía no me la pido porque ya tengo muchas visitantes ya tengo muchas y quiero primero acabármelas si no se me van a caducar pero tengo un stock amplio de cremas fácil yo creo que tengo como 5 y miren por acá las cremitas que me gustó mucho esa de baba de calacol elixir en 40 pesitos los balsamos en 25 pesos los jabones en 50 pesos miren por acá de 50 gramos cada jabón órale miren esta línea de shot verde con ácido hialurónico es un tratamiento facial puedes elegir cualquiera de esos dos tratamientos tanto las cápsulas como el tratamiento facial en 90 pesitos de la línea beauty cream de la línea con chanacar y bueno por acá también ya tenemos más productos la crema de leche de burra y la crema facial también de leche de burra por 60 pesos miren este bálsamo reconstructor facial es como un polvo en cremita no más en una cremita en tratamiento no porque dice que oculta las manchas tiene un efecto de perfección dice que disminuye las manchas que opacan el cutis que maximiza tu hidratación es un tono uniforme son resultados graduales con el uso continuo y es para todo tipo de cutis bueno ahí está también está esta crema que es reconstructora para las manos en 50 pesos este lo usó mi mamá pero ya no supe cómo le pareció bueno por acá vemos glicilina y limón en 40 pesitos de 140 mil gramos por acá también este gel fácil con cológeno hidrolisado en 80 pesos los parches y toda la línea de carbón black ahí vemos de 60 50 50 50 pesos también la mascarilla piel off y luego también por acá vemos puro skin care ahora sí que todo es tratamiento y cuidado para el cutis miren por acá veneno de víbora en 70 pesos es una crema facial antiarrugas con péptidos de veneno de víbora es de un contenido de 90 gramos y también aquí está la de natural skin de baba de caracol dice que es una única venta por catálogo también de 75 gramos en 60 pesos va a salir buena yo creo a ver si en un futuro la podemos probar conquistador que creo que ya nada más me faltaba esta por probar huele muy rico huele muy rico en 60 y las otras en 90 pesitos de este el último lanzamiento para caballeros en 90 pesos es un precio especial miren acá está chocolop otras fragancias cualquiera de estas cuatro también en 90 pesos y parece ser que la mayoría son de 50 mililitros a excepción de arabella blue que es de 60 mililitros como nos dice por aquí por acá también esta es perfecto dice que es un perfume para caballeros de 60 mililitros tormenta que este es un clásico que también huele bastante bien en 80 pesos esa copita me llama la atención miren todos estos también por acá en 90 pesitos tattoo attraction también en 90 pesitos por acá miren todo el paquete de tormenta están 5 piezas por 190 pesos y trae fragancia con atomizador de 60 fragancia de bolsillo de me parece que es 20 mililitros fragancia de atomizador para bolsillo también que me parece que dice que es de 30 mililitros el talco y el desodorante si es un gran paquete y los caballeros pueden complementar todo ese aroma con esos otros productos como el talco y el desodorante para maximizar el aroma también de ese perfume por acá un precio asombroso de 90 pesos jack marine también en 80 pesos veo que si tienen bastantes bastantes fragancias para caballero el tormenta terra por acá mundo aqua en 90 pesos este día es viejísimo promesa de amor esa se estrenó en 2019 porque yo me acuerdo que la adquirí de lanzamiento it's for you en 90 pesos por acá es otro blue pero es la versión intensa en 90 pesos y bueno otra vez por acá nos traen las mujeres para recordar y ahora nos van a hablar de manuela antonio vacila rojas que vivió en 1786 hasta 1842 y pues bueno Arabella nos sigue compartiendo un poquito de las mujeres y que ha pasado con ellas porque han sido porque se les puede reconocer y son personas que se pueden recordar de una manera muy orgullosa miren miren por acá también ahora de la línea más juvenil la línea trendy los bálsamos matte matte 50 pesos miren estos este delineadores con glitter estos esmaltecitos chiquititos con glitter también en 30 pesos por acá estos delineadores miren una mega punta de la línea queen en 30 los crayones dark queen también en 40 pesos hoy se ven muy bonitos bastantes rojos y bastantes vinos las bolsitas miren fascinantes bolsitas en 20 pesos son bolsas ecológicas son de 25 por 25 así que no están tan grandes pero se ven muy bonitas esta que es como una cinturillera pero dice mini bolso juvenil en 110 pesos ahí te pone las medidas los compartimentos y todo por acá miren los bálsamos trendy labial y por acá también arriba los exfoliantes en 40 pesos de la línea 12 aceites tienen sus lápiz delineadores para cejas en 23 pesos y por acá también yo ya probé esta de beauty natural coco también es muy buena pero me me traspasa me deja marcado manchado mi ojito después de un rato pero es muy bueno no reseca las pestañas no irrita y bueno las mascarillas por acá en 50 pesos los pachecitos para ojos en 20 pesos nada más viene un par y bueno pasamos ahora lo que es como lencería productos nuevos para ahora este pues vestir verdad pues bueno aquí viene una nueva cinta push up y pues nos dice que acomoda es transpirable es elástica resistente al agua y al sudor y es absorbente pues bueno ahí para cuando se necesite pues está en un precio de introducción de 110 pesos y también por acá tenemos un poquito de ropa interior blusitas camisetas estos boxers también miren push up dice que es push up hasta tallas extra grandes también porque no todo lo que son esta parte para el control de la línea moldear moldear o moldear nuestra cintura 330 y bueno por acá viene un poquito de pijamitas de bodys 5 pares por 70 pesos miren de colores o colores negros ahora sí que ustedes eligen solamente los colores que quieren que les llegue y lo demás pues ya se los manda a la vela miren por acá el cinturón tanto miren para vestido como para pantalón allá esta es nueva por acá la bolsita Annie y nos dice que está en 130 pesos y por acá esta bufanda multifuncional también en 50 pesitos miren las carteras esta bolsa 250 esta bolsa también por acá el vestido tallas extra grandes también luego por acá dice pruebalos son colorantes el caballito en 18 pesos están muy económicos baratos baratos pecheras para los caballeros y bueno ya por acá vienen las lámparas en 90 pesitos así tenazas para depilar vello facial hasta 150 pesos ya viene ahora como para algunas cositas ahí que se puedan necesitar reloj miren esa pluma está muy bonita 20 pesitos 6 en 1 baterías algunos el cautín miren hasta desarmador venden órale ahora sí aquí hay de todo la alcancía este que ayuenta los mosquitos la navaja ahora sí viene estuche de herramientas para los caballeros miren hasta tripies baterías siempre venden muchas cosas extras a la vela las bandas para el ejercicio estas son nuevas y son polainas de 1 kilo están en 180 pesos se pueden poner en los pies o en las muñecas también la cuerda para saltar en 100 pesos las mancuernillas de 1 kilo y de medio kilo miren por acá las fajas o sea vienen más cositas vienen más 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 cositas por acá también miren ya me encargaron por ahí ese antifaz por acá el anillito miren esta esta rueda ejercitadora bueno por acá hay más cosas para esta parte del ejercicio para ponerse saludables por allá la pesa rusa el ejercitador abdominal y vamos ahora con los suplementos alimenticios como este de jengibre limón en 100 pesos los parches desintoxicantes y por acá también tenemos uno en 130 y el segundo por solo 70 pesos estos complementos de jengibre está el de jengibre de canela jengibre y menta la pomada también el gel corporal de jengibre y canela los té de piña y bueno seguimos con más complementos para esta parte de estar saludable la figura estas pomadas y gel en 70 pesos el de carnitina el gel termoactivo y el estilizante en 70 pesos tienen aquí las demás pomaditas también para cualquier asunto que se pueda necesitar en 60 pesos de 60 gramos gel alcanforado como el de fuller en 170 pero es un megatarrote luego por acá las rodilleras si vienen bastante vienen bastantes productos vienen por acá todo lo que viene hasta jarabe para la tos bueno es de miel y de propileno propolio perdón de propolio el ajo negro 100 pesitos luego también este por acá este 100 pesitos 90 pesitos dice que 1 y 90 y el segundo es gratis equilibra tu colesterol el ajo contiene vitamina A B1 B2 C que contribuyen a equilibrar los niveles del colesterol combatir las molestias en articulaciones está recomendado a partir de 18 años son 20 son 90 cápsulas si es que no me equivoco de 800 miligramos cada uno y este por acá es nuevo es un Balenoc suplemento alimenticio con valeriana en 100 pesitos y por acá hay más miren de colágeno de cartílago vámonos con las cremitas estas son que son para piel que tiene a lo mejor varices algunas soluciones por acá tratamiento de barra para las verrugas y vamos con la sección de los niños los pequeñines los bebés ya vamos a encontrar más cositas coloridas los vasos miren ya ahora que viene el día del niño el reloj en 40 pesitos miren por acá también dice por acá que es un cubo infinito hay bastantes cositas miren con los cuales se pueden entretener los pequeñines los vasos los cepillos dentales y ahora viene la sección de remate de remate en 90 pesos de remate en 120 de remate en 320 de remate en 250 esta es la primera sección que es como para pura joyería en la segunda sección de remate tenemos este que es el desmaquillante bifásico y dice ya que es la última aparición por acá esta yo ya la probé y no me gustó huele muy feo huele muy mal no me gustó y miren por acá también esto que es dice por acá con ácido hialurónico es un serum es un serum y también última vez que va a aparecer en este folleto última aparición también de este que es una banda para la cabeza por acá los jaboncitos vitamina C rostro limpio luminoso y humectado y en esta diademita también y bueno la bolsita hasta en 20 pesos por acá otra bolsita de remate este me llama la atención ahora para el calor el helado está pero buenísimo las cucharitas como medidoras no miren por acá hay más cositas de remate el canastito 25 pesos la jarrita con vasos última vez que va a aparecer también en este folleto otra hoja de remate vean la carterita este como un escaloncito la lámpara para mosquitos también por acá es una última vez en folleto de esta aparición dice que es un adhesivo que se pega no miento es que dice adhesivo que se pega fácilmente ah pero es un soporte para celular multiusos ok ok la quita pelusas y por acá también el dosificador de pasta de dientes bueno hay más cositas y ya se acabaron la sección de remate ahora vienen los tratamientos para cabello que son nuevos y este es un suero para crecimiento en 80 pesos y estas ampolletitas en 100 pesitos por acá también está la otra versión los shampoos en 70 pesitos por acá también miren los broches la diadema y la pinzita también ahí está al mejor precio 10 9 pesitos cada uno cada cepillito 9 pesitos son nuevos para cabra para la limpieza de los pies el baño higiene íntima 2 por 90 pesos miren los desodorantes las tijeritas alicatas para quitar las perezas de los pies en 50 pesos desodorante para los pies para el crecimiento de las uñas miren por acá también desodorante en 30 pesitos de lavanda yo tengo esta limita grande y ya me ha durado bastante tiempecito y por acá tenemos algunas plantillas o almohadillas de gel ahora más accesorios para el hogar miren ahora sí que viene bastantes bastantes productos estos son nuevos y prácticamente pues es el mantel es este los estos magnetitos la cortina para cocina y pues bueno los magnetos en 50 el martel y la cortina en 260 pesos por acá vienen más cositas para poner cositas calientes miren por acá las cacerolas la paella para paella ah no esa arrocera en 200 pesos miren ahora sí que vienen bastantes recipientes los popotes estos con las dorcitos estos para el pan la flanera en 170 las tablitas para picar los utensilios el exprimidor de ajos las palitas de madera en 100 pesos las 5 piezas platitos dos juegos por 80 pesos o un juego en 60 y también esos herméticos en 80 pesos 3 piezas miren por acá hay más hay más y más plásticos bastante bastante miren esas tazotas de 500 mililitros en 90 pesos están grandes son de medio litro parece buen helado parece buena tola aunque ahorita ya con estos calores pues no se antoja tanto en la tola verdad pero bueno miren estos pasitos de cristal como los de abor aquí están más baratos las botellitas en 35 pesos están muy baratas de 900 mililitros estos recipientes nuevos que son de plástico son de plástico que simulan ser de peltre entonces aquí ya vienen los costos de cada uno el gelatinero en 40 pesitos pueden hacer también vasos y jarras 90 pesos más refractarios en 80 pesos ya vienen las medidas los botes en 70 pesos los botes en 70 pesos cada juego está bien cada juego está bien y bueno este catálogo cierra si visitantes con estos cuatro productos o cuatro refractarios en un costo de 80 pesos ya con todos sus tapitas y pues bueno déjenme saber qué les pareció este catálogo de la campaña número 9 de Arabella de mi parte ha sido todo cuídense mucho donde quiera que estén gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima transmisión bye